En un día de parranda, en un día de parranda Me encontré con un amigo Le pregunté que te pasa, le pregunté que te pasa Que te veo tan afligido En un día de parranda, en un día de parranda Me encontré con un amigo Le pregunté que te pasa, le pregunté que te pasa Que te veo tan afligido Si yo te lo contaré, lo que a mí me ha sucedido Lo que a mí me está pasando, no quiero que pase contigo Yo la quería y se fue, sin tener ningún motivo Y ahora yo estoy sufriendo, porque sin ella no vivo Si, si te lo contaré, lo que a mí me ha sucedido Yo la quería y se fue, sin tener ningún motivo Jorge Manales Escuchad Un saludo al hombre grande del chulú Chicholero Es por otro lado Yo la quería y se fue, sin tener ningún tofu Yo la quería y se fue, sin tener ningún welfare Cyber Si, si, te lo contaré Lo que a mí me ha sucedido Yo la quería y se fue Sin tener ningún motivo Si, si, te lo contaré Lo que a mí me ha sucedido Yo la quería y se fue Sin tener ningún motivo Sin tener ningún motivo